Generalmente estas fiestas se celebran que une a la familia y se hacen tantas cosas hermosas y hoy estamos honrando tu vida porque estás empezando una nueva etapa. Ya no es la niñita de los zapatitos de tacón muñeca, sino es la señorita de casa, la señorita Kenia. Y yo quiero, porque han preparado una serie de detalles que quieren regalarte, pero todos ellos tienen un significado. Yo espero que no solo Kenia lo pueda razonar y reconocer en su corazón, sino veo muchas hermosas jovencitas que te han acompañado. Y veo jovencitas alrededor de las mesas que tal vez no están cumpliendo años, pero que un día o llegarán a esa edad o tal vez ya lo pasaron. Pero que vale la pena tomar en cuenta cada regalo que van a poner en tus manos, porque tiene un significado. Y cada vez que tú los veas, puedes recordar que tiene un mensaje para ti. Como decía mi esposo, el primer regalo que yo quisiera con todo mi corazón que lo recibiera, no solo cada jovencita, cada ser humano, es la palabra de Dios que es la Biblia. La Biblia nos habla y dice que esa palabra será como lumbrera, como lámpara a nuestros pies. Hoy que apagaron las luces, como era una sorpresa, no sabía que tú venías con un vestido iluminado. Y yo dije, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Será que hay tormenta y se fue la luz? ¿O nos quedamos en tiniebla? Porque de todo eso pasa. Pero de repente apareciste tú tan hermosa, tan bella, con un vestido iluminado que casi ninguno sabíamos. Así es la palabra de Dios. Eres hermosa, eres linda, pero con esa palabra va a iluminar a donde quiera que tú vayas. Y yo quiero que recuerdes que esa palabra es lámpara a tus pies. Y te quiero leer unos pasajes bíblicos cortos que cuando alguien toma la palabra dice, Hija mía, recibe mis palabras y mis mandamientos que es la palabra de Dios. Si los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia, le dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y muchas veces hablamos, ¿cuál es el respeto? El respeto se adquiere cuando tenemos temor a Dios. Y eso se encuentra solo en la palabra. Así que hoy, el primer regalo que te quieren poner en tus bellas manos es la palabra de Dios. ¿Puedes pasar, princesa? Yo aprendo de mucho, de todo. Y verla caminar a ella tan hermosa, pero tan cuidadosa, de no botar lo que llevaba. Es una enseñanza para nosotros. Que nunca se caiga de tu corazón y de tus manos ese libro tan hermoso. Y como decía el salmita, que las palabras de esta ley nunca se aparten de tu boca, ni de día, ni de noche. Y viene un regalo más. Es un regalo que va a embellecer tus manos. Es un regalo que en una ocasión cuando alguien se había ido de la casa y se había gastado toda la fortuna que habían puesto en sus manos. Estaba en harapos y perdiendo el honor, la dignidad, perdiendo el calor familiar, la autoridad de un padre. Regresa a la casa de su papá y en la Biblia lo conocemos como el hijo pródigo. Y a veces lo leemos, jovencitos, jovencitas y decimos, oh, regreso a la casa. Pero el proceso de regresar a la casa era duro porque ya no tenía ni autoridad ni dignidad dentro de todos los criados de la casa. Pero cuando el padre lo ve, dice, entrenlo por favor, bañenlo, pónganle vestidura y pónganle anillo en su dedo. Eso significaba que el padre estaba devolviendo la autoridad a su hijo. Como diciendo, nada pasó, él sigue siendo mío. Y hoy que pongan ese anillo que es el siguiente regalo. Eso significa que te dan autoridad. Una autoridad para tu edad. No para que abuses de tu edad y de la libertad, sino para que sepas que tú la honras. Ese anillo simboliza un pacto. Un pacto para guardarte para Dios. Un pacto para guardar tu corazón, para guardar tu moral, para guardar tu vida cristiana en el Señor. Y cuando aquí este bello papá te ponga ese anillo, recuerda que Jesús es el que te da esa autoridad. ¿Qué es lo que te da esa autoridad? ¿Qué es lo que te da esa autoridad? Kenia es un compromiso con Dios. Cuando tú veas estas fotos y tengas a tus niños, les puedes decir, en esa quinceañera, mi padre y yo hicimos un pacto. Buscar a Dios todos los días de tu vida. Cuando te laves las manitas y veas ese anillo, yo tengo un pacto con Dios. Me dio autoridad para dirigir mi vida. El siguiente regalo, es un regalo que también tiene un significado. Ojalá que todos tuviéramos algo en casa para que nos acostumbremos a comunicarnos con Dios. Porque hablar con Dios no es sólo cuando comes y da gracias a Dios por la comida. Es cuando te levantas de mañana y consagras tu día. Él dice, Dios, ayúdame en los estudios. Ayúdame con mis compañeros. Ayúdame a tomar decisiones correctas. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Y eso lo queremos simbolizar en este momento con un cojín. Y aquí trae un caballero guapísimo, ese cojín. Y no lo vamos a usar ahorita, lo vamos a abrazar en unos momentitos. Y cuando yo he visto que las quinceañeras tienen esos cojines. Mire, a mí me gusta entrar al cuarto de las quinceañeras recién pasados 15 años. Porque lo tienen en su cama. Oh, qué hermoso ese cojín. En medio del cuarto y sobre la cama. Pero lo más lindo sería que siempre estuviera allí. Y solo lo usarás cuando vas a orar. Pero a veces resulta que ese cojín termina abajo de la cama. Metido en el clóset. Tirado en algún lado. No es en sí lo que tienes allí. Es lo que significa en este día de tus quince años. Que cualquier problema que tú tengas. Sepas a dónde correr. Que sepas orar. Ayer tenía una reunión de jóvenes, de mis líderes de jóvenes. Y una de las jovencitas decía. Durante este tiempo he aprendido. Lo que vale la oración. Todo lo he podido arreglar. A través de la oración. Y yo te comparto ese testimonio. Aunque ella no esté aquí. Lo más hermoso que puedes hacer. Cuando estés triste. Cuando haya un problema. Porque siempre los van a ver. Cuando no sepas qué hacer. Cuando tienes un problema. De la escuela. De tus calificaciones. De tu beca. Cuando veas ese cojín. Te recuerdas. Que hay una conexión directa con Dios. Para que tú le puedas hablar. Y si un día. Porque siempre pasa. Que tengas algún pequeño fracaso. Tú sabes a quién correr. Y a quién decirle. Lo que está pasando contigo. El otro regalo que viene para ti. Ah, ese regalo. Yo creo que todas las niñas. Cuando hemos ido a Disneylandia. Cuando vemos a la Cenicienta. Decimos un día. Me quiero poner una igual. Y eso es la corona. O la tiara. Pero sabes qué significa eso. Significa la belleza. Significa que eres radiante. Que eres hermosa. Ninguna de las mujeres. Que estamos aquí. Van a poner una corona. Así que la única. Que se ve radiante. Eres tú. Pero esa corona. Tiene un significado. Te recuerda. La corona incorruptible. Por la que debes de luchar. Es esa corona. Que Jesús prometió. En su palabra. Si tú le eres fiel a él. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. La corona de la vida. Si tú eres fiel a Dios. Todas tus amiguitas. Aprenderán a amar a Dios. Como tú lo amas. Toda tu familia. Será influenciada. Por el amor que tú tengas. Por Jesús. Y aunque no vas a andar. Con esa tiara. Todos los días de tu vida. Espiritualmente la tienes. Porque cuando entres a un lugar. La gente mirará. Que tú tienes algo especial. Que se llama Jesús. Y cuando esa coronita. La ponga tu papi. Recuerda que te están dando. Una investidura. De justicia. Que será como la corona. De gloria. Que Dios te dará. Donde tú te vas a mantener. Correcta. Donde quiera que vayas. Y hay algo que yo. Les hablo a nuestros hermanos. En la congregación. La integridad. No necesita. Supervisión. Cuando esa corona. Aunque no la tengas puesta. Tú sabes. Que tienes una integridad. Porque eres una hija de Dios. Y yo voy a pedirle a papá. O la mamá. Que le pongan ese bello regalo. Tal vez me la prestan después. Para tomarme una foto. No. Es broma. Para ver cómo se siente. No. Amén. Amén. Qué hermosa te ves. Disfruta este momento, cada segundo. No te preocupes de los invitados, de la pastora que está aquí. No, disfrútalo porque es tu tiempo. Cuando tú te vayas a tu casa, no vas a volver a ver esta decoración nunca más. Por eso tienes que aprovecharla, relájate. Y mira cada detalle, cada momento, cada cosita que está haciendo tu papi y tu mami. Porque esta es tu quinceañera. Así, así correctamente. Amén. La dedicación de una mamá, ¿verdad? A las mamás que tienen ya mi edad no nos tocaba solamente diapers, diapers así modernos. También nos tocaba poner fajita y ganchitos y nos tocaba hacerlo con paciencia. Y yo me imagino esa paciencia ahora poniendo esa corona tan hermosa. Recuérdate, Ligia, esos tiempos tan lindos. Esos tiempos de amor de una pequeña que ahora se convierte en una jovencita. Gracias. 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 Y tenemos un último regalo. Este regalo también tiene que ver con tu caminar. Cuando analizamos los derramamientos de la sangre de Jesús, hay un derramamiento que le hemos aprendido a través de la teología. El derramamiento de los pies de Jesús a causa de los clavos. Y ese derramamiento nos habla de encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Y algo importante en tu corazón, sin importar quién se gradúa, quién no se gradúa, quién tiene éxito, quién no. Lo importante es que cada día tú le digas Dios, yo pongo esa sangre derramada en el Calvario, en mi vida, para conocer el propósito tuyo en mi vida. Y ahí está incluido tu carrera, está incluido tu futuro, incluido tu futuro esposo, incluido qué tú vas a hacer de la vida. Y no hay mejor cosa que pedirle al Señor a través de la oración y a través de esa sangre decirle Señor quiero conocer tu propósito. Y las presentes no me dejarán mentir, que más de alguna persona conocemos que llevaba un buen récord en su caminar, pero al final se desvió. Porque tener un buen enfoque solamente Dios te lo puede dar. Así que hoy te van a poner unos bellos zapatos y cuando tú los veas recuerda orar por un verdadero propósito en tu vida. Que no te desvíes, voy a dejar el tiempo para rolar. Gracias. 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 Tienes que guardar el equilibrio Los varones no saben de esto Gracias a Dios dice mi esposo Porque si es delgado Tienes que guardar el equilibrio Y si es grueso y muy alto Tú tienes que saber dar el paso Y hoy a quien le va a tocar aprender No solo a usar estos bellos zapatos Sino también a dar los mejores pasos En su vida Y yo sé que Dios le dará A cada uno de los jóvenes aquí Ese propósito para caminar bien Cada día de su vida ¿Cuántos jóvenes y jovencitas solteras hay acá? Porque estoy dando tiempo para que pongan las zapatillas Levanten la mano Ahí están los papás diciendo No levanten la mano, no la levanten Pero pídale a Dios Por la persona que va a ser su esposo O su esposa Voy a contar un pequeño testimonio Mi madre amó al Señor Desde que, antes de que yo naciera Y recuerdo a mi mamá Cuando nació su última hija Tenía la bebé Que esos días Tendría dos días de nacida Y encontré a mi madre Con mi hermanita Levantada Yo dije ¿Qué está haciendo mi mamá? Y solo oí su oración Que decía Ya tenía rato de estar orando Y decía Desde ya te pido Por el esposo Que tendrá mi hija Yo dije ¿Por qué está orando A esta hora Por su esposo? Mi hermanita Tiene dos días de nacida Pero pude darme cuenta Que la bendición De nuestros matrimonios Han sido por una mujer Que oró Y porque cada uno Oramos Para que nos diera El mejor esposo O la mejor esposa Así que Kenia Adelante Mija No te estoy abriendo Los oídos A que te cases No Si no, no me vuelven A invitar A una reunión así Solo te digo Que tienes que orar Hasta por eso Padres Hasta por eso Tenemos que orar A mí Voy a pedirle Al pastor Alberto Que pase Hoy queremos hacer Una oración Y estamos terminando En esta parte De la fiesta Para orar Por Kenia Por Tonita Como la llaman Toda la familia Y los amigos Y orar por ella Para que Dios La bendiga Orar por sus padres Que Dios Le siga dando Sabiduría Para poderse guiar Quiero invitar A todos A ponerse de pie Para que seamos parte De esta bendición A Kenia O a Tonita Vamos a estrenar El cojín Que lindo Este juego Con el todo Pero enséñelo Y que lo miren Que todo Este nos ilumina A esa lo ilumina La Biblia Si Y puedes ponerte De rodillas Un momento Puedes Y a sus papis Aquí Para que oremos Por ella Posa Y todos ustedes Me van a ayudar Extendiendo sus manos Hacia frente Hacia ella Como bendiciéndola Si Y vamos a orar Que Dios bendiga El resto De su vida Ella ha sido guardada Desde niña La entregaron En un hogar Donde le enseñaron Principios Principios de Guatemala Que son los mejores Principios Bíblicos Principios De Dios Te ha bendecido El Señor Mira que corona Tienes Yo nunca tuve Una coronita Así Ni a mis 15 Pero Lo más importante Es la bendición De Dios Sobre tu vida Eso te va a hacer Fuerte Valiente Y llegar hasta el final Amén Vamos a orar Padre En el nombre De Jesús Queremos cerrar Este momento Formal Quizás serio Para bendecir A tu hija Señor Señor Gracias te damos Porque tú La has guardado Como guardaste A ese niño Que ofreció Su lonchera Y fue reconocido En la Biblia Como aquel niño Que preguntó Que debía de hacer Para tener la vida Eterna En la escritura Jóvenes que tú Mencionaste Porque fueron escogidos Para algo especial Y yo sé que ella Ha sido escogida Para una cosa Grande Porque te has tomado Tiempo En buscarle Padres Que la amaran Padres que la Tuvieran hasta este día Y pudieran celebrarle Esta fiesta Tan hermosa Padres Que le han enseñado Moralidad Que han enseñado Los principios Señor Y tu presencia Ha estado con ella Gracias porque Ella tomó desde pequeña Una decisión Contigo Señor Gracias porque Hoy Te está invitando Al resto de su vida Hasta aquí Tú la has ayudado Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Señor Pero de aquí En adelante Necesitamos Que tu Espíritu Santo Hable a su mente A su vida Y a su corazón Que tú la dirijas En cada paso En estos pasos Que ahora Como una persona Mayor Como una jovencita Ya Señor Que ha sido Revestida Con toda clase De dones Y de regalos Señor De ahora en adelante Va a tener que tomar Decisiones Que pueden cambiar Totalmente su vida Que la sabiduría De Dios Dice tu palabra Que el que la quiera Que la pida a ti Y que tú la darás Abundantemente Te rogamos Te rogamos Te rogamos Que la sabiduría Ahora Señor Empieza un nuevo caminar Un caminar En tu bendición En tu palabra Y en tu presencia La bendecimos Digan todos conmigo Bendecimos su vida Declaramos Que le irá bien Todos los días De su vida El bien Y la misericordia La seguirán A donde quiera Que vaya En el bendito Nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén Amén Ok Kenia Como te digo Toñita verdad Te gusta más Toñita Bueno Solo quiero terminar Diciéndote Que Cada quinceañera Es una inspiración La gente Que ya somos adultos Bueno aquí hay Muchos jóvenes Que 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 Gracias.